La serie de Copa Davis entre Chile y República Dominicana La veo sumamente complicada, difícil el panorama Ellos tienen un muy buen jugador como Víctor Estrella Lo cual desbalanza bastante las posibilidades Porque da la sensación de que él no tendría problemas para ganar los dos singles Por lo tanto no tenemos un margen más que ganar los puntos restantes que son tres O sea, básicamente yo diría que estamos un 40% contra un 60% de ellos Si tuviéramos que colocarle un nivel de pronóstico Ahora, es muy singular recordar estos duelos con República Dominicana Pero no los recientes, sino los antiguos Yo recuerdo uno en particular en el año 1991 Cuando vienen ellos a jugar acá contra nosotros Y trajeron un equipo de tres jugadores No tenían más que tres jugadores Y de los tres solamente entrenaron dos Porque el tercero se dedicó solamente a grabar con su cámara hándica Lo que pasaba en Santiago como un turista más Era un gordito Esa vez de los dos inglistas era Rafael Moreno También capitán de Copa Davis Y Genaro de León que le decían Genaro de Ratón Porque lo encontraba muy flaquito y que era como pinta de poca cosa La verdad que fue una serie bastante fácil para Chile Porque el nivel de ellos era bastante malísimo O sea, no quiero ser peyorativo Pero daba la sensación que en ese minuto eran bastante más amaterdes de lo que eran hoy día Y ellos prácticamente eran como profesores de hoteles Más bien, no tenían un nivel, no tenían ranking, no tenían ningún tipo de figuración internacional Fue muy singular esa llave donde ganamos fácil y quedó ese recuerdo anecdótico Sobre la convocatoria de Julio Peralta Tú me decías que él tiene uno de los reveses más lindos que hayas visto en un jugador chileno Él tiene mucho talento A mí me recuerda mucho el revés de él Al de Gaudio, al de Kuga Kurten Estoy se guardando las apariencias quizás como la estatura jugador más completo Pero el golpe en sí yo creo que es el revés a una mano más bonito, más elegante, más pulcro Que haya visto yo en la historia probablemente el tenis chileno Y por último, ¿cuál es el nominado a una copa de edad de mayor edad, más viejo que ha tenido Chile? Sobre 35 años han habido bastantes Pero el más antiguo, el más longevo de ser convocado después de una época casi de absoluto retiro Fue Jaime Fillón, a los 37 años, para una serie de 1983 Si no me equivoco, contra Rumania Gracias